El chocolate moderno se hace más sano y natural para agradar a consumidores que buscan satisfacer más que el paladar. Esa es la nueva tendencia que emana de la cuarta edición del Salón de Chocolate celebrada en Bruselas. En Bélgica, país mundialmente famoso por sus chocolates, se encuentra a un público conocedor y apasionado curioso por novedades. En 8000 metros cuadrados, la edición belga reúne a 120 expositores entre grandes fabricantes, chocolateros artesanos, cocineros y pasteleros y propone durante tres días una serie de exhibiciones, conferencias y talleres con el tema del chocolate. El Salón de Bruselas también muestra que el llamado chocolate de origen sigue siendo tendencia y conquista cada vez más adeptos. Se trata de tabletas que indican claramente la variedad del cacao utilizado y el país de origen, de manera que el consumidor pueda apreciar las sutiles diferencias de sabor como se hace con los vinos. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.